La voz de los protagonistas en contextos. Se acerquen. Ustedes han pedido que sea personalmente la presentación de los candidatos en la Plaza Mayor. ¿Por qué tiene que ser así? Vamos, no podría haber un entendimiento de que la agenda de los candidatos es complicada y que de pronto no se puede coincidir, pero que de todos modos el candidato esté de acuerdo con los compromisos que ustedes proponen. ¿No habría que flexibilizar esas reglas? Ricardo, Elías, bienvenidos. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Marcela. Muchas gracias. Bueno, la idea de hacerlo de esta manera, Marcela, es porque durante mucho tiempo nosotros como ciudadanos hemos estado otorgando de alguna manera el beneficio de la duda. Yo creo que llega el momento en que tenemos que ser conscientes de que el trato debe ser el mismo. Si yo me doy mi tiempo para atenderlos a ellos, ellos deben darse el tiempo para atendernos a nosotros como ciudadanos. No estamos pidiendo nada del otro mundo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación giraron las invitaciones? Nosotros entregamos las invitaciones el día 3 de abril. El día 3 de abril. Sabíamos que para el día 20 aquí en Torreón en la mañana había un debate en la Ibero. Nosotros supusimos que todos iban a venir, por eso programamos ese día. Entonces, yo creo que independientemente de eso, lo que nosotros estamos tratando de crear es un ambiente de confianza, de diálogo entre los candidatos y los ciudadanos. O sea, el mexicano por costumbre somos muy impuntuales, muy desobligados, no atendemos los compromisos, mandamos representantes. Sería para nosotros lo mismo, nosotros podemos mandar un representante, pero la idea es de que el compromiso sea entre nosotros quienes estamos haciendo este evento y directamente los candidatos. A ver, pero sí, ya nos dieron a conocer los 10 compromisos que están ahí en esta carta compromiso que ustedes quieren que firmen los candidatos. Pero, ¿qué garantía tenemos si muchos de los candidatos han firmado sus compromisos frente a notarios? Sí, y eso no quiere decir que una vez que llegan a ocupar el poder, los cumplan. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Realmente ustedes creen que firmando una carta compromiso será suficiente como para que cumplan? Mira, aquí hay una gran diferencia. Sí, sabemos que han firmado muchos compromisos y van a seguir firmando muchos compromisos. Aquí precisamente por eso la idea es de que sea público ellos en frente de toda la ciudadanía que asista al evento. Puede sonar también como que eso no garantiza absolutamente nada. Por supuesto, no garantiza nada. O sea, aquí la situación, Marcela, es que nosotros los que estamos convocando somos el factor que va a incidir en que eso se realice. O sea, si nosotros seguimos con la mentalidad de que ellos son los que van a cumplir, no lo van a cumplir. Porque tienen muchas cosas en la cabeza, entonces a nosotros nos corresponde llevar esto a cabo. Estar pendientes, dar seguimiento, estar atentos a que las propuestas de ley que estamos proponiendo nosotros se lleven al Congreso del Estado. Darle seguimiento cuando esté en el Congreso del Estado. Todo eso nos corresponde a nosotros. Tenemos que dejar ya a un lado el hecho de que nosotros somos espectadores y ellos son los actores. Pero precisamente por eso, ¿por qué nada más comprometer a los candidatos a gobernador? ¿Por qué no comprometer también a quienes van a candidatos a legisladores? Porque está en ellos que ya sabemos la historia de que no hay autonomía y que lo que decide el gobernador es lo que luego se hace en la Cámara. Pero finalmente tenemos que buscar acceder en términos reales a quienes tienen el poder de cambiar, de reformar, de crear nuevas leyes. Este proyecto está diseñado para eso, Marcela. Lo van a firmar también los candidatos a diputados. Ahorita es los candidatos a gobernador. El siguiente paso es los candidatos a diputados. Y hay un tercer en los municipios con el presidente municipal. Eso al menos aquí en la ciudad de Torreón. Pero sí está todo eso previsto. Elías, Ricardo, buenos días. Buenos días. Elías, en muchas ocasiones el diálogo con la sociedad civil y las autoridades, la forma es fondo. Y pienso en casos como Moreleando particularmente. Vino a mi memoria el día que instalaron ustedes una luminaria, por ejemplo. Y que finalmente una luminaria no iba a resolver el problema de alumbrado público. Pero a veces, insisto, la forma es fondo. Y en este caso, yo quisiera dejar sobre la mesa ante nuestro auditorio cuáles son las intenciones y la visión que tienen realmente el cumplimiento. Y cuánto de esto también implica darle forma a un momento de encuentro entre los candidatos y la sociedad civil. A la presencia física de los candidatos en la firma de los compromisos. Más allá de que incluso no tengamos realmente las herramientas para garantizar su cumplimiento. Mira, yo creo que lo comentabas ahorita al principio, antes de entrar al aire Ricardo y yo. Todos los candidatos, no solo en la ciudad de aquí, para el estado de Coahuila, sino yo creo que ya en casi todo el país, están hablando de la participación ciudadana. Yo voy a hacer con la ciudadanía. Juntos vamos a hacerlo. Pero creo que es el momento de tomarles la palabra y realmente hacer las cosas como deben de ser. Siento que también, por otro lado, y lo he dicho muchas veces, por lo menos en Torreón o en la región lagunera, pues sí, sobre todo en esta zona de la región laguna de Coahuila, la sociedad civil siempre ha ido o va, en estos momentos, va más adelante que las autoridades municipales y estatales inclusive. Entonces, eso yo creo que ha generado muchos roces que terminan en enojos, que terminan en pericazos por parte de una y otro lado. Creo que también esta es una muy buena oportunidad de decir, a ver, yo voy a bajarme del pedestal, aunque ahorita todavía no estoy en el de más arriba, pero ya como candidato a gobernador estoy en una especie de pre-antesala o antesala al paraíso. Entonces, todo el mundo siente todavía que está como por encima de todo, ¿no? Pues al final del día son ciudadanos igual que nosotros. Y lo que se quiere justo es eso, es trabajar en equipo. A mí me sigue haciendo, viene mucho a la memoria últimamente esta frase de Soho, donde decía que las críticas son asesorías gratuitas y los reclamos son solicitudes de servicio. En este caso es lo mismo, y yo creo que si los candidatos tuvieran un poquito más de visión y vieran más allá de sus intereses particulares o de partido o de gobierno, entenderían que sumar a la sociedad civil en sus trabajos en estos momentos es lo más de avanzada posible que se puede tener para que nuestra sociedad crezca y evolucione hacia un estadio mucho más amable para todos. Al final del día lo que queremos nosotros como ciudadanos y lo que yo pienso que quieren ellos como candidatos o como gobernantes es lo mejor para su ciudad, para su país, para su estado. Entonces, quizás... ¿En serio si lo crees? Pues yo pienso... Bueno, no, si lo crees. O sea, si quizás soy un poco inocente, o sea, quizás soy un poco inocente. Pero si lo crees, Elia, sí. Si yo lo creo, pues. Aquí al final lo que se tiene que hacer es cómo confluir los intereses de cada quien. Pues nosotros como ciudadanos queremos estos diez compromisos, ellos como gobernantes tendrán otros intereses. Yo espero que priven los intereses de la colectividad más que sus intereses particulares y cualquier otra situación un poquito más oscura. Pero si logramos encontrar esa comunión entre sociedad civil y gobierno, creo que podemos sacar algo... Digo, Coahuila ya va en muchas cosas adelante. Y creo que las coyunturas que hemos tenido, sobre todo en el tema de la media deuda, sobre todo en el tema del crimen organizado y todo esto que tuvimos en los años pasados, abrir una pequeña brecha en el sistema para que la sociedad civil empezara a generar cambios y situaciones como a lo mejor el matrimonio igualitario y muchas otras que son de avanzar. La ley de transparencia aquí en el Estado es como la más avanzada, pero la que menos se aplica. Entonces yo creo que esas son puertas que se fueron abriendo por coyunturas y que la sociedad civil los pudo aprovechar. Pero no son temas políticamente correctos en su abordaje y en su momento y en su tiempo más que intenciones claras, porque las intenciones sin acciones se quedan en eso. Son temas que dan chapa. Pero aquí justo un poco, y yo creo que es un poco lo que también decíamos o mucho lo que decíamos como moreleando. Al final la provocación es para el gobierno, pero también es para la ciudadanía. Y es lo que comentaba al principio Ricardo. Al final estamos en una temporada electoral donde el ciudadano ya tiene que entender que no solamente votar es su única labor política para intervenir. No, tenemos que ir más allá. O sea, a veces es muy complicado porque a diferencia de los políticos profesionales, pues a nosotros no nos paga nadie, pues, ¿no? Lo hacemos casi casi pro bono, por amor al arte, ¿no? Yo creo, Marcelo, el compromiso es por ambas partes. Por eso la situación de hacerlo públicamente, donde todos estemos presentes, porque también hay responsabilidades que nos corresponden a nosotros los ciudadanos. Y muchas veces hemos dejado esas responsabilidades en manos de ellos. Entonces, no podemos estar exigiendo algo que nosotros no hemos aportado. La situación del compromiso es decir, yo estoy dispuesto a trabajar de una manera ordenada, conjunta, con diálogo, con compromiso, pero queremos eso mismo de parte de ustedes. O sea, las palabras ya no tienen cabida. El hecho de decir, denme el beneficio de la duda o vamos trabajando, no. Lo que nosotros queremos es realmente compromisos. Y esos compromisos estamos conscientes que no se van a llevar a cabo si nosotros como sociedad no actuamos. A ver, déjame preguntarles algo. Y le pongo voz a lo que Rafael López nos dice desde la cuenta de Twitter. ¿Qué piensan ustedes, tanto Elías como Ricardo, de los movimientos ciudadanos? Y yo agregaría, ¿todos los movimientos ciudadanos son legítimos o hay movimientos ciudadanos que tienen también intereses por detrás? Yo creo que todos tenemos intereses en ese sentido. Aquí el chiste es entender que lleguemos a un interés común entre todos. Yo, por ejemplo, hablando de Morelia, bueno, para nosotros era importante, el interés era que una obra pública fuera de acuerdo a las necesidades de los verdaderos o los primeros habitantes o usuarios de la avenida, que serían los comerciantes. Segundo, que se recuperaran los espacios públicos. Tercero, que hubiera promoción del arte y la cultura local. Bueno, esos eran nuestros intereses. Quizás los intereses del municipio iban solamente por crear un espacio público, pero sin una visión más allá. Entonces, justo en ese diálogo es donde nosotros tenemos que encontrar esos intereses en común. El trabajo hay que hacerlo. Yo no descalificaría ningún movimiento social porque uno tiene un interés y otro tiene otro. Al contrario, más bien el chiste es cómo poder encontrar ese diálogo, esa mediación, esa negociación para encontrar un punto medio. Es un consenso. Pero hablemos con la verdad. No estamos hablando de intereses relacionados con ideales. Estamos hablando de intereses relacionados con dinero. Definitivamente los hay, Marcela. Eso no hay dudas. O sea, hay organismos que se crean o que son creados exclusivamente para desprestigiar, para denostar a los grupos que efectivamente están trabajando y están haciendo algo. Pero a final de cuentas, te digo, nosotros los vemos. Ahorita somos 28 organismos que estamos firmando y más o menos todos, bueno, coincidimos en este proyecto, pero más o menos sabemos que todos estamos trabajando por el bien de la ciudadanía. Esos otros grupos no va a haber modo de que te los quites de encima. Y ahora, en esa divergencia, finalmente el reto es poner por encima de los intereses particulares el interés común, el interés de los asuntos públicos. Pero también tiene que ver con formas de entender el interés común, porque pareciera que hay cuestiones que son obvias y la experiencia nos dice que no. Y la experiencia también nos dice, Ricardo Elías, que cuando la autoridad no comparte lo que nosotros consideramos el bien común o los bienes prioritarios, se cierra el diálogo. Es decir, hay cooperación, hay solidaridad, hay trabajo conjunto, cuando ves el mundo desde mi perspectiva. Y cuando no, pues entonces pareciera que se complica el asunto. ¿Qué va a pasar si hoy los candidatos dicen, bueno, va y es políticamente correcto firmar estos compromisos, pero también cabe la posibilidad de que en el fondo no compartan la visión de lo que esos compromisos han señalado? ¿Ustedes han recibido finalmente esa retroalimentación? Esto que estás diciendo es muy importante, porque, por ejemplo, Guillermo Anaya firmará la carta de compromiso, pero desde la visión del Partido de Acción Nacional, la posibilidad de elegir de manera directa a los regidores no entra en su esquema. Y sin embargo, la van a firmar. Sí. Pero entonces no trabajarán por ese punto. Mira, obviamente dentro de los mismos partidos hay diferentes maneras de pensar. Yo sé, a ciencia cierta, que Cermeño está en contra de que los cabildos sean votados. No se memo. Pero a final de cuentas, lo que nosotros estamos procurando es de que haya un consenso, que se empiece a trabajar en ese aspecto para que llegue el momento. A lo mejor la realidad no es que los cabildos sean votados, pero se puede llegar a otro tipo de acuerdos. Lo que nosotros estamos proponiendo es comenzar a trabajar en ciertos puntos que nos han creado problemas durante muchos años. Nosotros sabemos que los cabildos no nos representan a los ciudadanos, representan al alcalde en turno. Y a los partidos. A los partidos y al alcalde en turno. Entonces, es obvio que necesitamos trabajar para que eso cambie. Tal vez la votación no sea lo más adecuado, pero al momento de instrumentarlo y empezar a trabajar en eso, podemos llegar a un acuerdo, a un convenio de cómo poder manejar ese tipo de cosas. A lo mejor no tienen que ser elegidos por el alcalde, tiene que haber más representación de la ciudadanía. O sea, hay muchas cosas. El chiste es iniciar los procesos de cambio. Entonces, esto es una base. No quiere decir que así es como tiene que ser. Es una base que nos va a permitir comenzar a trabajar en generar cambios y en generar sobre todo confianza entre mandantes y mandatarios, que es lo que hasta ahorita nos está faltando. ¿Por qué ponernos en un lugar público? Porque nosotros queremos que la gente nos vea juntos, que queremos trabajar juntos, que no estamos peleados con ellos y que no estamos tratando de obligarlos a hacer nada en contra de lo que ellos piensan. Simple y sencillamente queremos que existe el diálogo. Bien. Bueno, para cerrar esta conversación, nuestro contacto en Twitter, Vigilante, dice, lo que propone Ricardo Segura es solo entretenimiento intelectual y no acciones que obliguen a los candidatos mentirosos a cumplir. Es decir, el ciudadano siempre sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Bueno, el ejercicio de mañana, la firma, ¿ocho de la noche? Seis. Seis de la tarde. Seis de la tarde. Seis de la tarde. En la Plaza Mayor. Los candidatos que quieran firmar tienen que estar presentes. Empezamos en punto de la sesión. Ya se excusó Armando Guadiana, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de que pueda asistir. Él trae un compromiso en la ciudad de Piedras Negras. Nos dijo que mandaba un representante, que nos mandaba una carta que quería firmar, pero no es así. También Miguel Riquelme. Miguel Riquelme. Hasta ayer las declaraciones iban en el sentido de que podía mandar un representante. Ya también se les comentó que tiene que ser la presencia de él. Pero entonces, ¿quién está confirmado? Porque también... Guillermo Anaya, José Ángel Pérez, Lucas Salinas, Javier Guerrero. Son esos cuatro, ¿no? Los confirmados. Los confirmados, sí. Te digo, yo ahorita en la mañana a mí me dijeron que había confirmado ya Riquelme que se iba a estar presente, pero no es oficial, o sea... Pues vamos a esperar a ver quiénes se presentan. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y la firma es solamente el inicio, ¿no? De una tarea que tendrá que continuar. Sí, sí, es una lámpara, ¿no? Sí. La lámpara de Morelán. Son las 8 con 28 minutos. Sí, esa es buena figura. Son las 8 con 28 minutos, 19 grados. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos. Gracias.